Fue en un colegio en Barranca Bermeja a los 18 años cuando Jairo Camargo tuvo su primer acercamiento con el teatro. Luego comenzó sus estudios de actuación en Bogotá y fue allá donde se dio cuenta que este arte era el que le apasionaba. En 1977 yo entré a trabajar en ese grupo. Ese grupo, el TPB, fue la escuela más grande que yo he tenido en mi vida. La escuela de actores, además de este país, porque en el TPB se hacía teatro. Estábamos trabajando positivamente, eso es de lo extraordinario que me ha pasado. Hoy, a sus 64 años de edad, los premios India Catalina le rendirá un homenaje al barranqueño de corazón por los 48 años de vida artística que lleva este hombre en la actuación. El premio que recibirá en ceremonia a realizarse el próximo 3 de marzo en el marco del Festival de Cine de Cartagena se denomina Víctor Nieto a toda una vida. Después, en la televisión, pues he hecho muchas cosas, muchas, muchas cosas. Lo he hecho todo. Algunas buenas, otras muy buenas, otras regulares, otras pichas. De acuerdo a lo expresado por los organizadores de los premios India Catalina, Camargo representa una muestra de profesionalismo y respeto por una carrera que hoy hace parte del legado más importante de la industria audiovisual del país. La conexión está por el lado de hacer algo para los demás, de hacer algo para que me vean, de hacer algo para que me aprecien, de hacer algo para que me quieran, de hacer algo para demostrarme a mí mismo que esa cosa que siento allá por dentro, que esto que yo siento por dentro, es válido y tiene sentido y se puede proyectar y se puede hacer algo con lo que yo siento. Jairo Camargo ha participado en 30 producciones cinematográficas. Algunas de ellas son Ajuste de Cuentas, Edipo Alcalde, Bolívar Soy Yo, Perder es Cuestión de Método y 2.600 metros, entre otras.